Preséntanos los invitados de hoy. Adelante, Adriánita. Mucho gusto. A ver. Aquí tenemos con nosotros el doctor Alfredo Belsuzari. Aplausos por Alfredo Belsuzari. Muchas gracias, muchas gracias. Bien hallado. Aplausos por Belsuzari. ¿Quién más sigue? Dale el micrófono a nuestra querida Arianna. Arianna, espera, ¿cómo le gusta el micrófono, doctora? Ya lo agarra ella. Preséntala, Ariánita. Sí, gracias al doctor Alfredo Belsuzari por esta explicación, porque fue muy interesante, la verdad. Y aquí tenemos con nosotros la doctora Zladana Obradovich. Un aplauso, gracias. Y Zladana, hoy nos habla de un tema muy importante. ¿Usted no quiere preguntarle algo? Pregunta lo que sea, Olivia, está acá para responder. Sí, lo que antes sabías que estuviste en Centropeo, por ejemplo, así, me imagino que habrás viajado mucho, sé que viviste en distintos lugares también. Y te quería preguntar un sitio que te quedó, un recuerdo con cariño de algún sitio en particular. ¿Tú sabes, para mí... Para mí he viajado en el mundo entero, de Asia a África, pero el momento más feliz para mí es cuando yo vuelvo a Marbella. Y yo debo decir que yo lo cuento siempre, y no soy la única ni la primera, a decir que Marbella es un paraíso. Bueno, mi equipo, tenemos suerte de tener un equipazo espectacular y muy grande. Bueno, tenemos acá dos señores espectaculares. Quiero que alcancen el micrófono. Vamos a empezar con el señor. Natalia, perdón, Arián, preséntanos, por favor. Sí, presento primero a la señora, Ana María Pacheco y el señor David Lozano. ¿Pero tú sabes lo que hace Ana María Pacheco David Lozano? No, pero en este caso... Uy, la dulce va a preguntar. No, quisiera preguntarle cómo es que decidió de empezar a hacer estas traversías, digamos. Cuidado que te vende, cuidado que te vende. Pero presentamos aquí, presentamos ahora, mi querida. Aquí tenemos con nosotros Nadej. ¿Quiere saber a qué edad comenzaste con...? Pues, ¿donde? Ah, 12. Un duelo entre dos campeonas. Perfecto. No, te quería preguntar, que me acuerdo la otra vez habías comentado que hay algunas promociones y habías hablado algo de los Estados Unidos también. Preséntanos ahora. Tenemos el placer de tener aquí con nosotros Virginia de la heladería Gelatos Bombarelli. Un aplauso, gracias. Bombarelli, Bombarelli, viva Bombarelli. Una cucharita por acá. De seguida aprovecha usted. Y vamos a iniciar esta parte, esta sesión del programa con nuestra compañera Ariana que tiene que hablarnos de un evento importantísimo. Y, Ariana, explícanos, por favor, tú. Muchas gracias, Rafael. Sí, como comenté antes, Ariana Evans Communications es parte oficial de Show Stars que está organizando este evento para el 3 de julio en Estepona, en el Auditorio Felipe VI, donde será un certamen de belleza y se elegirá Miss International Spain 2015 y Miss Continental Spain 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.